Bucear ¿Te animas a vivir esta increíble aventura? Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta, con dos océanos llenos de vida. ¿Tú que has estado en casa cuidándote, te lo seguirás perdiendo? Pronto regresaremos a nuestras actividades. Contacta ya tu centro de buceo y reserva tu próxima aventura subacuática en Colombia. ¡Apóyanos compartiendo este video y el hashtag YoBuceoEnColombia y hashtag EstoyQueMeBuceo! ¡Los esperamos pronto!